hola a todos de nuevo bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os traigo una rutina de mantenimiento estamos a mitad de semana aproximadamente y lo que quiero es mantener la casa que se siga quedando limpia y recogida voy a enseñar un poquito lo que hago en esa rutina de mantenimiento por ahora lo que va a empezar es hacer la cama perfumar la que en esa botellita como sabéis llevo suavizante agua y perfumador aproximadamente son unos 400 mililitros y lo que hago es echar de tres a cuatro tampocitos de suavizante uno de perfumador y el resto de agua ya cada uno se lo puede hacer a gusto del suavizante que más le guste estoy mandando poner las almohadas voy a poner los cojines y la sabanita bueno la mantita que pongo en los pies de la cama que ahora ya la he vuelto a cambiar de color antes la tenía de rayas y ahora en otros vídeos veréis que la he cambiado de color y voy a pasarle un poquito el polvo a todas las partes de encima de la cómoda de las mesitas como siempre hago en las rutinas de mantenimiento y diarias es algo que hago casi siempre pero bueno algunas me habéis preguntado que si siempre limpio lo mismo no realmente lo que veis es una rutina que yo hago los lunes para empezar la semana los miércoles para mantenerla y los viernes que suelo hacerlo un poquito más en profundidad para intentar dedicarle el fin de semana a la familia y poder estar sin tener que estar haciendo algo de la casa como veis también he pasado la respiradora y voy a fregar el suelo para poder mantenerlo limpio y alguna vez habéis visto alguna rutina del fin de semana pero porque no he podido hacerla entre semana pero suelo hacerlo así como veis el resultado queda recogido y muy rápido suelo hacer eso como os he comentado lunes miércoles y viernes empezamos la semana mantenimiento y más profunda por aquí estamos en el baño hecho una pastillita desinfectante en el vc y como es de mantenimiento lo que voy a hacer es utilizar no voy a enjabonar lo en esa botellita llevo el sanito pulverizó que actúe y pasó con una balleta de microfibra como visteis en el vídeo pasado de lunes como fue una puesta en marcha de la semana así que limpia la mampara en este caso los miércoles lo que hago es no limpiar la mampara simplemente limpio lo que son las superficies de los sanitarios el espejo y pasar la aspiradora y fregar ya está así hago una rutina de mantenimiento como bien os he dicho al principio del vídeo hago el cambio de la toalla hago el cambio de la toalla cada vez que limpio el baño y como lo limpio lunes miércoles y viernes a ver algún martes o un jueves he limpiado el baño pero porque no he podido hacerlo en ese día porque me tuviera que en algún sitio o porque alguno de mis hijos estuviera malo y tuviera que cambiar las fechas pero normalmente mi rutina diaria es esa mis amena me organiza así de esa manera pero siempre puede surgir cualquier cosa pero si cambio en esas fechas y en esos días de la semana tanto la bolsa de basura de la del baño como las toallas hoy señor resultado ha quedado todo muy limpio muy recogido y con muy buen olor y da mucho gusto ver todo es así de recogido me encanta por ahí estoy viendo que estoy viendo la lavadora la lavadora entra dentro de mi rutina diaria pongo mínimo una lavadora al día siempre la verdad raro el día que no ponga dos pero mínimo una máximo dos si no me da tiempo a ponerlas por la mañana porque no me la he programado por la mañana la pongo una por la mañana y otro por la tarde por ahí veis estoy gastando detergente de ropa blanca y de color de mercadona me está gustando bastante pero quiero seguir probando porque la verdad que me gustaría daros mi opinión y enseñaros más productos y que podamos conocer más cositas y lo acompañe con el suavizante azul ahora estamos en el comedor vamos a cambiar las fundas del sofá en los días de rutina establecidas de la semana hago cambio de fundas así mantengo el suillón limpio y cuando ya llega el día de la limpieza profunda pues ya limpio la tapicería pero como es una rutina cambio de fundas aspiro el sofá si lo voy a aspirar porque las fundas quieras aunque esté protegiendo siempre que haya alguna amiguita y ya que voy a aspirar pues lo que hago es como a cambiar las fundas que diga por lo que hago es aspirar lo antes para limpiarlo por debajo le voy a poner también un perfumador en el y suavizante para darle un toque de olor y voy a poner la funda del sofá limpia vais a ver que sólo pongo una pero pongo las dos la verdad que en todos los vídeos me habéis poniendo las fundas de sofá porque son los días que subo rutina y pero bueno hago lo mismo la la encajo bien y la meto bien porque sabéis que os he dicho muchas veces que no me gusta nada que se me caigan las fundas pero hasta que encuentre una que me guste bien que se ajuste bien pues sigo con las que tengo voy a limpiar la mesa está del comedor pequeñita con esa botellita lo que lleva es el discipline desinfectante como limpia también en mi habitación y nada voy a limpiar el mueblecito todo el tema de los routers que pueden un poquito de polvo desde el lunes no le he pasado pues entonces algo de polvo acumula si lo limpiará constantemente todos los días no tendría polvo ningún día para pasarle pero excepto con mis mesitas que sí que lo hago todos los días cuando hago la cama porque al abrir la ventana se me llena mucho de polvo y están muy pegadas a la ventana y se me llena voy a limpiar la mesa del comedor el cristal con el alcohol de limpieza y el trapito de algodón y a pasar la aspiradora como veis es una rutina rápida de mantenimiento os intento enseñar lo que hago como me organizo por si puedo dar alguna idea animaros motivaros y ver qué se puede hacer rápido yo ese día en concreto mi pequeño se durmió la siesta lo tuve todo ese ratito que estuve limpiando pero por ella aparece colocado el sofá y mira lo que ha hecho ha sido pegarse un salto en él ha saltado poco la verdad nuevamente suele quitar ya los cojines pero intenté apañarme e ir lo más rápido que pude para tener la casa aspirada limpia ordenada limpia del polvo y fregada en el cubo de la fregona lo que estoy gastando es el multiusos de dc clean que es en color moradito aroma lavanda como el desinfectante pero el de multesuperficies estoy terminando lo de gastar antes de empezar a comprar otro tipo de producto para el suelo para terminar de gastar y lo he gastado en todas las estancias de la casa cuando vaya a comprar lo que haré comprar uno para lo que es la cocina y los baños y otro para el comedor pero por ahora voy a terminar de gastarlo por ello os enseño el resultado recogido fregadito si no tenéis mucha mucha luz es que el día es nublado y la verdad que llevamos unos días nublados que ganas de que llegue el sol ese de primavera por lo menos por aquí tenemos muchas ganas ya ahora estamos en el baño de la entrada el baño de los peques que ya lo conocéis voy a pasar la aspiradora para recoger cualquier pelusita antes de pasar el trapito por los sanitarios me gusta siempre pasar la aspiradora y así si cae alguna gotita pues no se moja y es más fácil de recoger todo en seco lo mismo una botellita con sanitor lo que hago es pasar por todo el lavamanos y en esta vez os voy a enseñar también la parte detrás de la puerta que es donde tengo el vídeo pastilla este vecente como en el otro baño hago el mismo proceso pero como veis tengo hay un cubito de cesta de la ropa y he cambiado algunas cositas en el baño y en nuestro baño y entonces aquí en este en esta parte del vídeo tenía otro tipo de cubo que me era un poco incómodo porque lo tenía arriba pero bueno de cambiar las cositas de sitio y ya en próximos vídeos os enseñaré os enseñaré cómo ha quedado el de nuestro baño pero así me queda más cómodo el vídeo es algo que no usamos pero bueno que no estuviera el cesto encima que molesta ahora le voy a pasar al espejo como siempre con alcohol de limpieza me gusta el resultado me encanta como que dejan los espejos es una maravilla y el aroma y os cuento cambio de toalla cambio de bolsita del cubito de basura porque cambios siempre la bolsita porque las usamos mucho las toallitas los papeles acostumbramos a tirar las cosas en la basura y no no tirarlas en él en el vc mejor tirarlas en la basura os animo desde ahí que es las toallitas a la basura habéis enseñado el resultado ha quedado muy limpito muy recogido hasta que lleguen todos los peques y ya empiecen a mancharlo pero bueno queda recogido y trabajo hecho ahora ya estamos en la habitación no empecé al principio por la habitación porque el peque estaba jugando entonces ahí ves a unos juguetitos por el patio le dejé que así me dejara a mí aspirar bien toda la casa y no me fuera buscando y quiero que cogiera en brazos y me ha funcionado la verdad voy a hacer la cama como siempre no tengo cambio de sábanas porque la hice el lunes así que el cambio de sábanas ya lo dejaré o bien para el viernes o para el fin de semana como hago siempre voy a colocar los cojines la he perfumado con suavizante y perfumador también y luego realizaré la cama de arriba y os enseño un ratito lo que voy a hacerle también después a la habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora voy a limpiar el escritorio no sé si se aprecia bien se ve un poquito pero estaba pintado totalmente de cera todo mi hijo le encanta menos mal que el escritorio ha sufrido pero no sé si a los vuestros les gusta pintar los muebles pero a mí el escritorio es que le vuelve loco pintármelo así que si de por sí lo limpio pues hoy con más insistencia más fuerza porque me lo había manchado totalmente voy a limpiar como os he dicho os iba a enseñar mira pues ya lo tenéis pues como os he dicho limpiar con ellos pues entreteniendo le he cambiado la cosita de sitio para que juegue en otro sitio y te vaya dejando hacer las cosas pues poco a poco vamos buscando las bañas para que nos dejen hacer las cositas y rápido y veloz pues paso el trapito con el producto de DC Clean y le vuelvo a colocar todo en el sitio para que siga jugando y entretenido por aquí me he ido al patio con él porque había bastante jaleo intento pues que si saca cositas pequeñitas de los Playmobil pues las estoy retirando todas para que no las vaya a coger él y le voy a organizar un poquito todo para que pueda jugar tranquilamente y no tener miedo a que se vaya a meter nada chiquitito y ahí estoy pensando mirando a ver que puedo quitar que me pasaba que cuando entro yo pues me era incómoda la mesa esa que tengo ahí al final dije voy a guardar los coches grandes que tienen y apilé esas dos cajas de plástico y la mesa se la retiré me quedó más cómodo y bueno pensé que estando yo ahí bueno yo soy más grande y me molesta pero pensé que a lo mejor ellos podían estar incómodos y bueno siempre intento cambiarle las cosas al igual que cambio cosas de decoración de un sitio a otro pues me gusta cambiar también muebles de una estancia a otra y la verdad que quedó bien luego veis el resultado aquí voy a ir a por la aspiradora y aspirar bien la habitación de ellos la alfombra que de haber estado haciendo la cama y limpiando el escritorio pues había manchado todo un poquito y paso bien la aspiradora por debajo del escritorio también y bueno parece que poco a poco nos vamos acostumbrando a la aspiradora y vuelve a no darle susto y a querer subirse voy a darle un poquito a los espejos uy a los espejos ojalá fuera un espejo y poder vernos ahí enteros a la puerta del patio a la corredera como os he dicho en algún vídeo es algo que se mancha bastante entonces en una limpieza profunda lo hago y en una rutina de mantenimiento tengo que mantenerlo porque son unos espejos que tocan mucho y ellos no tocan del asa tocan desde el cristal con todas las manitas y todas las huellitas pero como el alcohol limpia limpia súper rápido se evapora súper rápido y con una valletita estas de algodón que es un trocito de sabana de algodón se quedan perfectas y ahí veis el resultado quito al final la mesa y parece como que se me quedó un poquito más espacioso a ver si me hago con alguna otra cajonera para poder terminar de poner los juguetes esos que tiene en esa caja más tipo cajonera hacerle otra base para que pueda jugar uno en un lado y en otro y a ver qué tal por aquí ya estamos en la cocina como sabéis la cocina es mi última estancia que limpio voy trayendo todo lo que encuentro trapos, papeles, cosas de desayuno todo lo que voy encontrando lo voy dejando en la cocina y por último recojo la cocina también otra cosa que hago por si por un casual no me diera tiempo pues ya tengo toda la casa recogida y me queda suave la cocina pues bueno como después o por comidas o porque después vas a hacer una merienda o por lo que sea siempre luego vas a manchar la cocina y la vas a recoger pues me dejo por último la cocina porque probablemente la recoja a lo largo del día más de una vez entonces pero en esta vez y casi siempre intento hacer todo lo que pueda para que me dé tiempo así que os animo con fuerza que siempre se pueden conseguir las cosas con ayuda con paciencia al final todo sale y lo sacamos todos adelante por ahí estoy manteniendo el escurreplatos le he hecho un chorrito de lejía y lo enjuago y lo enjago en lo bien para que se quede limpio y desinfectado he puesto todas las cositas en el lavavajillas no he puesto el lavavajillas porque no lo tengo completo hasta que no lo tengo lleno no lo pongo y lo que hago es que estoy fregando a mano cuchillos alguna sartén alguna cosita que no no me gusta meter en el lavavajillas en esa sartén y como veis tengo una botella así medio transparente el líquido es vinagre de limpieza en esa sartén hice pescado y el pescado deja más olor en la sartén y lo que hago es echarle vinagre tanto por la noche para dejarlo a remojo como para limpiarlo y me quita el olor y cuando vuelva a calentar esa sartén no me huele a pescado ni a salmón ni a nada truquito echar a las sartenes cuando hacéis alguno algo que vuela más fuerte vinagre y quita muy bien el olor luego he cogido en esa botella fucsia sabéis que llevo limpia cocinas de mercadona que la uso como mantenimiento pulverizo toda la encimera no me hace falta darle con el zip crema imitación de Carrefour porque ya lo hice el lunes y lo haré ya el viernes esto es de mantenimiento como os he dicho así que toda la cocina la limpio con el limpia cocinas aún así como lo hice el lunes mira que brillo tiene si uno tiene esa constancia de ponerle el lunes un poquito más enjabonada la cocina y un mantenimiento el miércoles el viernes lo mantienes también un poquito más en profundidad el fin de semana puedes llevar perfectamente sin tener que buscarte el fin de semana a limpiar a no ser que entre semana no te haya dado tiempo que no puedas y no tengas más remedio pero yo en mi caso lo hago así por último una vez que está todo recogido voy a barrer que ya es prácticamente lo último del vídeo barrer fregar y os enseño el resultado así que espero que os guste todo este tipo de vídeos tengo próximos vídeos pendientes que ya os enseñaré algún cambio en la cocina así que si queréis verlos os animo que me ayudéis que os suscribáis que les deis a like y nos vemos en próximos vídeos y por aquí os dejo mi Instagram para que me conozcáis un poquito más besos a todos y hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!